Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Track Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Adrián Hoy por acá de un lado me encuentro con mi amigo Sitze, hola Sitze, ¿cómo vamos? Bienvenidos a una nueva locuaventura, así es, volvemos a estar en el mapa de Colombia de Adrián Y nada más y nada menos con unas hermosas Marco Polo Senior En el caso de hoy también tenemos al compañero Chancito, ¿cómo vamos Chancito? O sea, buena cosa, sabrosa, estos bus que tenemos el día de hoy, cada uno con una empresa Bueno, en este caso Fález le va a competir contra la guerra del centavo, papi Tenemos una ruta bastante interesante el día de hoy, saliendo desde Cajamarca hasta Ibagué Un par de curvas, un par de topistas, vamos a ver cómo nos va Probando esta belleza de buses de nuestros amigos Colombia Esquien Así es, muchas gracias a Jürgen, porque está muy bonito el bus Muy bonito, muy bien hecho Ha hecho una actualización a este bus desde la última vez que lo manejamos Ha sido de todos, luces, accesorios, estabilidad Mejor dicho, ustedes tienen que verlo, tienen que disfrutar este mod como nosotros Lo vamos a disfrutar Sí señores, y ese sonido, excelente, papi Hágale, que se vaya, Sitze, vaya si estoy delante, Sitze Usted casi nunca va adelante Dejen a mí la mitad Siempre me andamos Hoy yo me voy en la mitad, Sixenon Sí, sí, hágale, hágale, Sitze Ponga si estoy adelante, papi Oiga, está bonito, está bonito este Marco Polo Vean amigos, ahí está Suena sabroso, suena sabroso Uy, huepucha, yo ya lo había aprendido y lo apagué, hermano Ahí está, listo Ay, ya lo que me voy a lo tosto Vean cómo abro la ventana del otro lado, pere Con ocho Con la otra tecla Uy, cómo así, vean, papi Como se abre Chévere esa puerta Bueno, papá, no vimos No vimos, no vimos No vimos, no vimos Aquí en esta zona hace mucho calor Mucho calor, mucho calor Oiga, yo me voy con la puesta abierta, voy recogiendo pasajeros ahorita Prendale el aire, prendale el aire Ojo, 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 mano Ojo me choca Oiga, esta gente ya ve que uno le va a meter y le mete a uno ya ¿Voy vacío? No le cargó Ay, pucha, yo casi me ve Yo también le eché pasajeritos Yo también pensé lo mismo, eh Yo también dije, uy, cómo así, hermano Una delicia, una belleza Oiga, amigos, no olviden que abajo en la descripción del video Les dejo el link de los canales de mis amigos Para que vayan y vean, pues, el canal de Chan Si no se me olvida Si no se me olvida, evidentemente Pero la mayoría de veces, últimamente, dejo el canal de TheSeeds Por ahí, entonces, no, 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 creo que se me olvide Entonces, por ahí lo dejó Veo una descripción despidiendo en los comentarios Ah, bueno Ah, bueno, gracias Sí, ah, bueno, sí, ah, bueno Les pone el minuto y dice, sí, ah, bueno Bueno, papi, vamos a cerrar esta puerta Y no olviden, amigos, que también dejo mi canal de Twitch Donde absolutamente todas las noches hago directos Bueno, anoche fue la excepción Pero fue nada más, pues, por tomarme un descanso Pero también la pasamos bien por allá, amigos Todas las noches, a las 8, 9 pm, hora Colombia Y continuamos con esta rutica Ahí vamos, ahí vamos Dándole pierna Cuidado Oiga, está bien el carro, eh Está bien, cheque Acóselo, acóselo De lo que vaya adelante De lo que vaya adelante, sí, sí Papi, es que hay mucho tráfico Chan, no puedo adelantar No, no, no Yo no estoy diciendo que adelante Sino que lo acóselo Me acuerde de cuando Cuando viajé en bus, parce Le voy a hacer lo que dice el conductor del bus Se lo va a hacer aquí No, no, no Miren la distancia Miren la distancia Ustedes están hablando muy duro O este coso ¿Por qué me está saturando? Usted que no cuadra el volumen ahí Yo tengo el micrófono Y cualquier otro día Déjeme un momento No, yo le bajé Porque es que me escucha muy duro No, no, no Sigo, ya estoy escuchando Estoy escuchando duro Hachan Espérenme un momento Le bajo volumen de acá Porque, uff Satura Vale, igual vamos aquí Igual vamos despacio Despacio Sí, vamos detrás de tranquilo Papi, no, acos, era fastidioso Oiga, me gusta mucho El astrobo Y también el astroscópico Que tiene incorporado en el freno Suena muy bien Me gusta como suena La verdad que Pero, pero El uso del freno casi no Ah, sí, sí, se ven Sí, se ven Sí, se ven Ah, usted que ni existe Para usted ni existen Las intermitentes Ah, verdad que no ¿Para qué ni tal luces? La verdad Esta es la segunda actualización De este, pero vale Oh, Zitzel, ojo Y cambió bastante Me lo llevé, Zitzel Muy buñuelo, papi Muy buñuelo Uy, uy, que cerra Uy, perra este Perro, uy Zitzel, ¿en serio lo cerré? Perro No, no, no No, no, no Parce Parce, nos pasó Nos pasó lo que nos pasó Con los mods Cuando me ha cerrado No, no, no No, no le baja No le baja No le baja Me cerró a los cerdo Oiga, ahora se aplica El título de Y la mula por delante Vea Y la mula por delante Uy, ese frena ya Y no pasó bien No, usted no vio el video Que compartimos, Zitzel Así estoy manejando Como el de la empresa Oroca En el G7 Ah Uy, es más muy loco Eso yo no lo En la vida real O sea, yo creo que Se me han ven mis videos Hermano Uy Bájelo, aprende A ver Uy Lo tiene Pero pasito No se me pegue tanto Ah, perro Es que el Es que tengo aquí El retrovisor Este es el retrovisor Tecnología 3033 Sí, sí, sí Con rayos X Que puedo ver Por Acá, acá, acá Ok Y el Falex Se parqueó ahí Pues donde más No me puedes Que hay una obra En la vía A mí no hay obras Vemos Ahí se va a encontrar Alguien de frente Papi No Vemos papi Todo bien Se me pilla Está recuperado Yo pase Jaja, papi No, yo sí Hay que arriesgarse Hermano Porque entonces No, yo sí voy a esperar Es que parece solamente De la venta en curva Y cuando no se ve Que viene de frente Y mata al resto Y le ganta de matar al resto Pero cuando ve la oportunidad Y sí cuando está bien Para pasar de silla Bueno, y este man ¿Qué? Ah, se baró el Renault 4 Acá delante mío No arranca Oye, papi Te quedó lo mío Ay, ya, ya, ya Ya arranca, ya arranca No Este semafro Volvió a poner en rojo Esperará la abuelita Él No, yo ya no espero No, yo ya no espero Es muy buñuelo Yo pase Yo pase y todo Y me adoptó el tigre Uy, se apagó No voy atrás No, papi Esperen un momento Voy a quitarle la intensidad De frenada De esta vuelta Porque Otra, otra, otra Otra, otra Otra, otra Pero creo que esa sí No, esta, también me la paso Jijiji Para hacer freno Suena muy bueno Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale Intensidad de frenada Cuidado Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué pasa, la tiene muy alta o qué? Sí, y se me apaga acá Que freno Tiene la pata a frenar con el fale Tiene la pata a pesar Oye, que así, mire Que yo descubierto algo En estos pedales Es muy poco lo que La fuerza que ejerzo Con estos carros Ya no es de carrera Ni el aceto o así En eso sí toca uno Mandarle la pata A este enfunto Sí, este no Yo pues hace rato Que lo juego a aceto No me gusta acá En los casos de emergencia Yo sí ahorita Lo voy a jugar ¿Sabe por qué? La cerra rosa Porque Me descargué la pista De Tocantipada Ah, bueno, así existe Sí, claro, claro Ah, sí Una belleza ¿Ya le voy a arrancar Manecito? Sí, ya, ya, ya Está gale Aquí vamos despacio Vamos a ver La verdad Sí, vamos a ver Ya me iba a salir De la llamada Y le iba a empezar A hablar por radio Porque tan lejos Que van Así como hicimos La vez pasada Con Citsi Igual usted le mete Pata de carro Igual es de ustedes Que nos arrea Nosotros vamos después Y ustedes vienen a correr Otra construcción Dios mío Esto parece ya Bogotá Uy, parce Solo tenemos Solo tenemos Siete velocidades, hermano Freno de abogado ¿Solo siete? ¿Cuántas querías? Y ya No, pues o sea Me refiero a que va A 100 kilómetros por hora Y ya va a 2500 Revoluciones En el último cambio Esto sí Esto sí no andan tanto Esto sí no andan tanto Sí Aquí me toca ir hasta 80 Este bucecito Que sabroso Cuidado Ay, después Chancito agarró Estas curvas Esta curva es Kevin Esos turbos Ven pero embalados Sí, eso sí Como si no te llegaran nada ¿No? Es como bestias Encontré Encontré Un mod de pago Que es tan bonito Aparte Sino que es muy caro ¿Cuál? Es tan bonito Un Jeep Weed El original El colombiano El colombiano ¿Qué? Un par de impresión Uy, me gustaría traerlo Me gustaría ¿De quién es? Pero, pero ¿de quién es? ¿Pero de quién es? Esperen les comento Esperen les comento No lo vamos a mencionar ahorita Ok, vale, vale No, no pasa nada No pasa nada Le interesa Le interesa Le interesa No, déjalo chisme A media No, pues que ustedes van bien imprudentes ¿Cómo van a pasar un semáforo así? Llevo 40 carros delante Los que estaban en la fila Ah, no, pues ese es usted Que es muy respetuoso Aquí A ellos A ellos sí los respeto Para no nos agarra de parche No, no, no Pero es que no me iba a estrellar de frente Parche Me dio miedo Tras de que ya lo había estrellado usted Ahorita no va a tráfico bajantes La verdad Ah, sí que aproveche Ahora ya va subiendo No, adelante nosotros ya tenemos fila ¿Ya hay fila? ¿A dónde? Uy, se apagó Adelante, adelante Se apagó Se apagó, se apagó ese tiesto Vamos, vamos Ya encendió Está apagando mucho el carro de 6x Pues claro, el totazo que me dio el Falex Ah, güey, madre luego Es que usted, el Fanda agarró por delante Y se me agarró por detrás Ah, yo medio lo toqué Con razones de querer ir a la mitad de 6x Tocó el salto, che Sí, me hicieron un sándwich ahí Pasos con Falex, mano Se quedó, Dios mío ¿A cuánto vamos, Parche? ¿A 40? Vamos a 50 Parche, estoy adelantando en curva y todo Tratándolos de alcanzar Hágale que igual vamos aquí despacio No vamos tan rápido Es que no podemos tampoco jugar Estas clubes más rápido Pero ahí terminamos con toda la... No, mire que vamos a un paso En realidad es un buen paso para andar, ¿sabes? Sí, sí, sí Y creo que lo seguimos Porque igual adelante hay tráfico Y la otra, la ruta pues Nada para andar No, la carretera no va para andar Hay que disfrutar el bello paisaje de Colombia Este es bonito Y ahorita que este... Disfrútelo mientras puedan Porque esta es la próxima Ah, claro Porque es que ya es la última vez que venimos por acá Porque obviamente no vamos a volver a grabar por aquí ya tan seguido No, pero esta parte todavía existe La parte contraria es la que... Lo que creo es de Cajamarca para arriba Sí, de Cajamarca Toda la línea Los nuevos túneles Las nuevas subidas Todo La remasterización O sea, eso está Una locura Yo por ahí vi una que otra foto Pero... Uff, parce Dios mío O sea, es igualito Toda esta zona de acá no lo han mostrado Estos no vas a ver Estos actuales están terminando Esto es remasterización ¿Qué hicieras? ¿No? Sí, esto es remasterización por lo de la nueva línea Y todos aprovecharon para hacer nuevas distancias Y la línea quedó más larga Esto está bueno Uy, parase, ¿verdad? Vamos No, parce Muy maluco esto Ahora sí va subiendo mucho tráfico, Valex Ahí viene Ahí ya viene Sí, solo tengo dos camiones delante ¡Ostras, tomola! ¡O a la buena en camiones! ¡Ay, llorar a la llorería! ¡Ay, llorar a la llorería! Vamos bien A ver, le cambio Yo voy en cuarta Ya que yo lo acabo de bajar La cuartica Ah, no, me entiendo La tercera no va a bajar Oiga, pero sí anda muy rico este bus, ¿sabes? Hombre, sí, es un camionístimo Ya de acuerdo No le voy a meter la próxima Mira, ya los veo Para que ande bien sabroso ¡Qué madrecite, ¿no? Para que ande ¿Qué? ¡Ay, madrecite, claro! Pero es que usted se que la acuerde Porque usted se que ahí sigue con la conversación normal Ahí muere No, es que la iba a dejar hasta ahí Pero es que no, no, no No pude evitar la risa de que usted siempre es con lo mismo, ¿eh? ¡Ay, maría! Ok, amigos, listo Por fin nos alcancé Ganoso de seguir grabando con ellos, ¿no? A ver, María, esto parece un video cuando voy solo Que solo veo el tráfico Ah, pero sí llora Ok, sí llora La próxima lo dejamos regado también La próxima hacemos un video y lo dejo tirado Ay, yo casi siempre me quedo atrás, ¿verdad? Eso es lo de menos, pay Desde que esté en audio no hay dinero Un perro, me está arriesgando mucho en esta adelantada Ágale, ágale Suba, 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 suba Uy, no, pa Yo no me meto Yo no me volveré a quedar, pues Trépelo, trepelo, trepelo Uy, pana Me adelanté A lo ese Me meto acá porque no sé qué Ay, quiero cerrar a crepe Igual Ágale, ágale, ágale Va para arriba, va para arriba, va para arriba Pero sabroso este carrito, ¿yo? Oiga, veo esta gente, Dios mío Bueno Ágale, ágale, ágale Ustedes Eso parece la guerra del centavo, de verdad Ya ahora sí parece, ¿eh? Los tres ahí Bueno, yo no Yo voy chismoseando ¿De qué yo le llevo a la misma empresa? Yo le voy a ir chismoseando nada más A ver, a ver Uy, lo cerró, ¿yo? ¿Lo cerró? Con la cola, ¿cierto? Sí, con la cola creo que le cazó de tarde Oiga, parce No, Dios mío Qué locura la que estamos haciendo Ah, es que uno tiene visual desde la parte de arriba de la montaña Sí, sí, sí Ágale, ágale, ágale Ese ejemplo que estamos dando, ¿eh? No, y yo sé que Ágale, más bien Parce, donde un señor Por ahí de 50 años que esté viendo este video Se va a infartar No, por eso le digo Me ha pasado Me ha pasado Por eso es que hay tanto accidente hoy en día Los jóvenes no conducen bien Me lo han comentado Ojalá y no seas así en la vida real, chicos Me han dicho Uy, yo en la vida real Cabe aclarar Yo en la vida real no soy así Yo le meto la pata, eso sí Pero yo adelantar en curva, no Viene, viene, viene Viene alguien Me meto, me meto, me meto, me meto Me meto, me meto, me meto Uy, Dios mío Ah, sí, lo vio como me metió Dios mío Ah, la ahí a la derecha, ¿no? A ver, hermano Aquí ya acabamos esta carretera, tranquilo Rueda Y que andan muy sabroso, ¿sabes? El sonido es como suavecito Y es estable Me encanta que es estable Sí, tiene buenas suspensiones Que menos que las hacen Parcel-Win-O Lo único es que así me di cuenta Que la colisión La colisión de la parte de atrás Está un poquito salida Está un poquito extensa Sí, por eso fue que Ah, pero eso sí no me dejaron explicarlo Ah, sí, sí, sí Por eso fue que lo choqué No, pero es que Esas son cosas que uno medita Y sabe que tiene que esperarse Un poquito más Para poder incluir el carro Pero es que ustedes ni siquiera sabían Parcel, pueden ver mi video Ni siquiera lo choqué En mi video ni siquiera lo choco, ¿eh? No, 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 no No, 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 es como cuando me barriste Con el reno, lo tose Finche Zixenón Bueno, prendito de agua acá para tener Oh, vale, vale ¡Se crachó! ¡Se crachó! ¡Se crachó! ¡Se crachó! ¡Uy! ¡Es que desde que entramos a la ciudad, eh! Desde que entramos a la ciudad empezó el lag Desde que entramos a la ciudad nos recibió un lagazo el berraco, parce Lo intentamos, lo intentamos, lo llevamos y hacemos corte ¡Corte! Bueno Bueno, papi Vamos a darle Salir de aquí Estaba aburrido Bueno, esperemos A esta gente Allá vienen Vamos a darle suave Igual ya estamos llegando, amigos Acá estamos en la gasolinera extra Diecisiete mil el galón ¡Hue pucha vida! Corriente Catorce mil el galón Sí, señores A ver, amigos Ahora sí Vamos a girar acá Mano derecha ¡Ibagué! ¡Ibagué! Oiga, está bonito ¡Ibagué! Está tan bonito Que tiene tanta cosa ¿Cómo es que es el lema de esta ciudad? La ciudad bonita La ciudad musical La ciudad musical, perdón La ciudad musical de Colombia Esa La ciudad bonita creo que es Medellín, ¿no? No, 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 no No Es... No, no me atrevo a decir Bucaramanga es la de la eterna primavera Ajá No era... Yo creí que era Bucaramanga ¿Cuál es eso? Bucaramanga es la de la eterna primavera Ajá Y la ciudad bonita creo que sí va a ser Medellín, ¿sabes? Sí, creo que ciudad bonita es Medellín Ciudad bonita Entonces a Bogotá ¿Cómo será el lema? Yo no conozco el de Bogotá, ¿eh? Esta es la musical La ciudad de los trancones La ciudad de los trancones La ciudad de los trancones Es que yo iba como a 140 kilómetros por hora En una buseta que da 80 ¡Ah! Ah, pero aquí no hay la entrada ¿Se supone que me iba a meter? Ya sería meter... Sí, sí, ya sería... En el paradero Lo voy a meter en el paradero Uy, Zinzenon es la manera ¡Ja, ja, ja! ¡Zinzenon! Yo vi cómo frenaste Yo vi, yo vi, perro ¡Ay, no! Perro, pero muy duro esta banda, güey ¡Ay, no, madre! Zinzenon... Me quedó la cabeza No, desnucó a más de uno Ahí, parce Zinzenon comió el freno durísimo A ver, ahí estamos Bueno, llegó ¡Rápido! ¡Tolima! Y atrás llega el viejo Zinzen Ahí atrás llega el viejo... ¡Ay, güey! ¡Ay, mierda! Si cabe, Zinzen, en el laco Háganle, Zinzen, en la otra, en la otra En la otra Ahí cabe, papi Vea, vea, María Amiguitos Sin más decir Esto ha sido todo Esta gran aventura del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao, amiguitos! ¡Chao, chao, vipol! ¡Bye, bye! ¡Uy, merda! ¡El bocinazo, el bocinazo! ¡Eso! ¡Chao, chao!